¿Qué es la película de Marvel? Prácticamente a la par, no hay ninguna que digas tú, a lo mejor Mónica Rambo es un poquito la que menos, pero tampoco me disgusta. En general, tengo aquí cosas anotadillas, que no quiero que se me pase nada. La película me ha parecido muy divertida, me ha gustado mucho, los personajes me han gustado mucho, los tres. Es verdad que Mónica Rambo a lo mejor es un poquito más sosa y tiene un poquito menos de peso, simplemente es menos interesante, o no sé, la desarrolla algo menos. Y también por otro lado decir que Kamala me ha gustado muchísimo y yo diría que es la de las tres la que más me gusta. Y es verdad que, no sé si es una pega de la película, pero para mí es tan buen personaje que se come un poco a las otras. O sea, decir que es un problema, el que el personaje sea muy bueno, no creo que sea algo correcto. Entonces, es tan bueno que se come a las otras y a lo mejor lo que sí que hace es quitar un poquito de peso a las demás. En la villana, pues es la típica villana de películas de superhéroes que quiere venganza, quiere destruir, quiere pues eso, es mala y cumple con lo que tiene que ser, vamos. Y la trama, pues más o menos lo mismo, es una trama que más o menos es simple, pero es la típica trama de película de superhéroes. O sea, no es una trama muy elaborada, no es un soldado de invierno, pero es una trama sencilla de película de superhéroes sin más. Entonces, en cuanto a los efectos especiales, a mí no me ha cantado nada, o sea, no sé si habrá gente por ahí que diga que es tan fatal o qué, pero vamos, a mí en general me ha parecido que estaban bien, eran correctos. Es cierto que a mí Quantumania me gustó, pero sí que hay cosas que a lo mejor las veía y decía, bueno, podrían estar mejor. Aquí no ha habido nada que yo haya visto y que haya dicho, no sé, que me haya sacado. Vamos, no es sacarme la película por eso, pero que ni siquiera me haya llamado la atención para mal. Es cierto que es una película que tiene bastante humor, pero a mí me ha gustado, o sea, me he reído bastante con la película y no sé, no me ha parecido mal en ningún momento, no ha habido ninguna cosa que diga, jolín, es que parece una película cómica sin más. No, me parece una película que está bastante bien, pero que tiene su dosis de humor al ser una película dentro del UCM, como la gran mayoría. Nick Furia, pues en su línea, realmente no destaca mucho, pero está ahí y bien, y además sale bastante. Y bueno, no tengo muy claro exactamente esto como lo han enlazado con Invasión Secreta, porque realmente no hay ninguna referencia. Esto es como si Invasión Secreta o no hubiese pasado o hubiese pasado, pero no le diesen importancia, por así decir. Explica algunas cosas que, bueno, pues quedaron dudas del pasado de Carol y de Mónica y cosas así, pero bueno, tampoco es con muchísimo detalle. O sea, alguna cosilla un poco por encima, y es una película que además tiene una duración de una hora y media, una hora cuarenta más o menos, que me parece muy bien. O sea, no es la típica película de tres horas, tres horas y media, ni dos horas y media siquiera, que es una película ya larga, sino que no llega a las dos horas. Pero no se me ha hecho corta, o sea, y tampoco se me ha hecho larga, evidentemente, pero la he disfrutado entera. No digo, ojo, pues si me hubiese metido más metraje, no me hubiese quejado, pero está bien contado con el tiempo que dura, con lo cual tampoco necesitaba más y me parece que la duración es correcta y al final no te tiras una tarde entera en el cine. Y tiene una poscréditos que la verdad que está bastante bien, o sea, me ha gustado bastante. Entonces, como resumen, es una película que me ha gustado mucho, los personajes me han gustado mucho, la química que tienen entre ellos, las interacciones y todo. Y en cuanto a villana, trama y demás, pues cumple, en cuanto a efectos especiales y tal, pues cumple, o sea, es una película que cumple en algunos aspectos y en otros me parece muy buena. No es de las mejores películas del UCM, pero está lejos de ser de las peores. O sea, de la tabla de en medio para arriba, en mi caso, estaría. Así que, bueno, es una película que sí, recomiendo bastante. Vale, y ahora quiero hablar con spoilers de la película, ¿vale? Comentar algunas cosillas, pues... En general, la película, pues eso, ya he dicho, me ha gustado bastante. Pero, bueno, pues, por ejemplo, una cosa que no termino de entender, no sé cómo lo explicará, no sé si lo explicaré en algún momento. Ella, se supone que en los años 90, termina con John Roach en la película primera de Capitana Marvel y luego se va a acabar con los Kree. Y, bueno, de hecho, destruye a la inteligencia suprema, que, por cierto, el diseño de la inteligencia suprema de esta película me ha gustado. O sea, sale un segundo, pero me ha gustado más que lo que tenía en la primera peli. Y, bueno, eso desata una especie de guerra civil entre los Kree, que, bueno, acaba un poco con todo el planeta Hala y tal y cual. Vale, hasta ahí bien. Eso es en los 90, 90, 90 y lo que sea. Lo que tarde en hacerlo, pero, vamos, que no es en esa época. Y luego está el planeta fatal, todo muy mal. Y en el 2000 y pico, 2010, 2012, 2014 o lo que sea, pasa todo lo de Ronan con los guardianes de la galaxia. Ronan se supone que es un enviado de los Kree, entonces, ¿realmente no estaban los Kree tan mal? ¿O es que Ronan es un grupo de Kree excindidos del grupo principal? No termino de entender cómo encaja Ronan en esa civilización Kree que se ha ido un poco a la mierda y que, además, están persiguiendo a los Skrulls o no. Bueno, no me queda muy claro exactamente cómo encaja eso. Pero, bueno, no sé si simplemente, pues, no tiene por qué encajar y ya está. Luego, más cosas. Me gusta la aparición de Valkiria. Hay un grupito de Skrulls que, pues, quedan ahí, por así decir, desamparados y tienen que irse a algún sitio como una especie de refugiados. Y me gusta, pues, que se lo lleve Valkiria con sus refugiados guardianos, pues, junta a sus refugiados Skrulls. Que, por cierto, me hace gracia y es que los Skrulls los salvan de 15 o 20 en 20. No los salvan en grupos enormes. O sea, no repoblas un planeta de Skrulls. Repoblas, como mucho, un barrio o un edificio. Porque en la primera película salvan un grupito de unos 10 o 12. Aquí salvan unos 15 o 20. Se van salvándolos de poquito a poquito. Pero, bueno. Luego, ¿qué más? Hay una escena, hay un planeta que van, que hemos visto en el tráiler, que están con unas pintas muy estrambóticas. Y en ese planeta, además, hablan cantando. ¿Vale? Es curioso. Es raro. Es como humorístico. Y, a lo mejor, es verdad que hay gente a la que le puede sacar. Pero, a mí me parece que lo que es, es una forma de enseñarte que hay mucha variedad de planetas y de civilizaciones por el espacio. Y que esta es una de ellas. ¿Es rara y es curiosa y es graciosa? Sí. Pero, bueno. Que podían ser, yo qué sé, seres de luz, simplemente. Que no puedan ni hablar. O, yo qué sé. Y no. Son seres de... Son personas que cantan. A mí me ha parecido gracioso. Me ha parecido gracioso y no me ha parecido excesivamente tonto, por así decir. O sea, me ha parecido que pega con el tono de Marvel y con el tono de esta película, me ha parecido que pegaba sin problema. Luego, encima, los tres personajes en ese mundo, con sus interacciones y tal, me parece, pues, muy divertidos. ¿Cuenta alguna cosilla más del pasado de Mónica y Carol? Sobre todo, pues, el trauma que tiene Mónica porque la dejó y no volvió para verla. Y Carol, pues, al final, por su culpa, entre comillas, se destruye el planeta Kree. Entonces, se siente culpable y no quiere volver porque se siente culpable haber hecho eso. Y, bueno. Más o menos te cuentan un poco lo que ha pasado ahí, por qué no se han vuelto a encontrar y tal. Que, de hecho, volvió a encontrarse con María Rambeau cuando estaba a punto de morir. O sea, te sueltan alguna cosilla de lo que pasa entre Capitana Marvel en los 90 y la Capitana Marvel de ahora. Que, básicamente, ha parecido así sin más. Además, es verdad que dicen en un punto, no sé si eran con máquina de guerra, hablando con quién, que le decían por qué no había venido cuando Thanos y que dijo que, pues, el espacio era muy grande. Había muchos planetas que necesitaban ayuda y que no tenían todos a Vengadores. Y, claro, pues, es verdad que eso te justifica un poco que durante tantos años no haya pasado por aquí o haya pasado sin avisar, sin que se la note, por así decir. Pero, bueno, que no haya vuelto a ver a Mónica y tal, pues, te lo explican con esto. Y, bueno, más o menos te lo justifica. Mejor o peor, pero te lo justifica. Tenemos las bandas, la banda esta, la pulsera que tiene Kamala, que son una especie de bandas cósmicas. No sé si son las negabandas del UCM, vamos, del UCM menos de los cómics, porque no me queda muy claro lo que son las negabandas, las bandas cósmicas. Pero, bueno, las chocan en algún punto de la película, con lo cual, pues, ya se ve que sí que tienen algo de referencia a esas negabandas. Que creo que las usaba el Capitán Marvel para convertirse en humano, a Capitán Marvel y viceversa. Pero que no es que se convirtiera, es que uno se iba a un mundo y otro venía aquí y luego se cambiaban. Una cosa así rara. Luego, el diseño de la inteligencia artificial, o la inteligencia suprema, como ya he dicho, me ha parecido que está bastante bien. Y así como cosas dentro de tal, con spoilers, bueno, el final, en general, pues bien, que muera la villana no me parece mal. O sea, es una villana mala que quiere venganza y quiere poder, y quiere poder para poder vengarse. Además, en cuanto le dan una opción de salvar su mundo sin tener que matar a nadie, no quiere ella lo que quiere es vengarse porque es mala. Y pues también tiene un final bueno en el que muere. Y, bueno, aquí ya sabemos que es el UCM y aquí todo el mundo puede volver. Y más como están las cosas ahora. Pero, en principio, la ha muerto. Y tenemos al final de la película, bueno, un final en el que perdemos a Mónica, que se va por ahí, aunque luego seguiré hablando en los poscréditos. Y Carol quiere ir a recuperarla, Kamala, pues eso, se asienta con sus padres en la casa de María Rambó. Todo bastante bien. Y me encanta la escena en la que Kamala va a reclutar Royonic Furia, en la primera de Iron Man, a su primera vengadora. Entiendo que van a formar unos jóvenes vengadores y va a reclutar a Kate Bishop, pero también menciona a la hija de Ant-Man. Es verdad, él hablaba con Arantxa en el coche cuando volvíamos que casi todos los personajes jóvenes que vienen ahora parece que van a ser chicas. Pero, bueno, algún chico habrá. Spider-Man también va a estar por ahí. Y yo creo que al Patriota, a lo mejor, del que sacaríamos de la serie de Falcon y Salud de Invierno, no lo sé. Pero me parece muy divertido. Es que todo lo que hace Kamala en esta película me parece súper divertido. La interacción con su familia es súper divertida. Y no me parece especialmente tonta. Es humor, pero bien. Humor Marvel. Y el reclutamiento del final me parece un punto muy gracioso porque da ese tono Nick Furia. Pero claro, al ser una niña, es una niña haciendo de Nick Furia. Entonces es mucho más gracioso. Y llegamos a la postcréditos. Una postcréditos que ya me había enchafado porque algo había visto por encima, pero ya más o menos lo vi. En la que tenemos a Mónica que ha acabado en otro universo. En un universo en el que su madre es joven y sigue viva y es binaria. Que es una de las personalidades de Carol Danvers en los cómics. Y además está en la mansión de los X-Men. Y le está ayudando a la bestia que hace referencia además a Charles Xavier. La bestia de Fraser. De Carol, Kramer, Gramer o como se llama. No me acuerdo como se llama. Entonces, bueno, tenemos aquí en este universo otro mundo de los multiversos que te hemos visto. Pues aquí tenemos a los X-Men en otra mansión. No sé si eran exactamente los de Fox o una versión. Pero bueno, ya tuvimos a una versión de Charles Xavier en Doctor Extraño 2 en el multiverso a la locura. Así que bueno, en general esto nos lleva directamente a todo el tema del multiverso. Y yo creo que a lo que esperamos todos. Que es tener a los personajes de los de Fox, de Sony, los distintos Spiderman, los distintos X-Men, los distintos 4 Fantásticos. Incluso el Blade de este... ¿Cómo se llamaba? Bueno, el primer Blade que tuvimos junto con todo esto. Y todo esto lo iremos viendo a lo largo de esta fase que va a ser. Fase 5, fase 6 van a ser un poco todo el tema del multiverso. Por un lado está abriendo Loki de una forma. Por otro lado aquí vemos que las negabandas estas también te ayudan a abrirlo. Por otro lado la magia del Doctor Extraño también lo hizo. Entonces hay distintas formas de llegar a todo esto. Y todo esto yo creo que va a confluir en esa Secret Wars donde veremos personajes muy diversos. Ahí es donde yo creo que van a meter de vuelta a Robert Downey Jr., a Chris Evans, a Scarlett Johansson si ven que hace falta. Para que vuelvan un poco viniendo a otros universos. Que tampoco os me parece algo raro. Y luego imagino que cuando terminen esas Secret Wars tendremos un universo con lo que quieran quedarse. Esto lo quitamos, esto lo dejamos, esto lo descartamos, esto lo aprovechamos de este universo. Y ya está. Y esta es otra piedrita más en ese multiverso. Vimos cosas con Doctor Extraño, hemos visto cosas en otras... Vimos cosas en WandaVision al final con Evan Peters. Y aquí hemos visto pues estos X-Men. Entonces la verdad es que muy bien. Muy contento con la película en general y con la post-créditos en particular también la verdad. Hola. Acabo de salir de ver The Marvels. Y como había quedado con Antonio que le iba a mandar mi opinión, pues aquí va. A mí me ha gustado mucho. O sea, me ha... Bueno, me ha gustado mucho. Me ha entretenido mucho y me ha divertido mucho. Hay cositas que ves y dices... Algún efecto visual, alguna trama... Pero hay otras cosas que me han... De lo ridículas que son y de lo eso me han divertido mucho. Entonces me ha entretenido. O sea, además venía sin expectativas. Y... Y me ha... Me ha gustado mucho. No quiero entrar en spoilers. Así que... Ir a verla. Si esperáis una película seria, no lo es. O sea, seria en el sentido de que... Un drama o una película más de tono serio. Es una película... Con un tono más de comedia. Es muy divertida. Además, la película dura poco. Dura una hora y cuarenta minutos. Y luego la escena post-créditos. Merece la pena quedarse a verla. Solo hay una. Así que... Una recomendación. No venía yo con muchas... Ganas. O sea, con muchas expectativas. Pero me ha gustado. Me ha divertido. Así que ir al cine. Y a ver si... A la gente le gusta. Que... Que luego habrá mucho crítico. Con el sentido de que... Es por cupo y por eso. Pero la película... Está muy divertida. O sea que... Olvidaros de esas cosas. Disfrutar de la película. Y ya está. Hasta luego. Que... Un like para el vídeo de... Antonio. Y nos vemos en la telearaña de Parques.